Filadelfia JV, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Sua foundation, never failing, Lord, You have my heart. Constance, Savior, grand forever, Lord, You have my heart. You are such a foundation, never failing, Lord, You have my heart. All my hope is in You, all my strength. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres Tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en Tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste Tú a los moradores de esta tierra delante de Tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, Tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a Tu nombre diciendo, si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de Ti, porque Tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a Ti y oye lo que sigue, y Tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, es aquí que los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra nos diste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, es aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que Tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás Tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a Ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh Rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, repite esto, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quiero que este versículo se lo dedique ahí a su hermano, diga al hermano no tema, ni se amedrente, porque esta guerra no es tuya, sino de quién, de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, de aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. No habrá, esta palabra me anima mucho, no habrá, para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, dice Dios, y estad que, quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Dios no desampara a sus hijos. Amén. ¿Alguien lo puede creer? ¿Por qué no le dedicas ese versículo a tu hermano? Dile hermano, Dios no te desampara, así que quédate quieto, porque Dios hará lo que tiene que hacer, no te preocupes, no te desmayéis, porque Dios está con nosotros. Dios no abandona a su pueblo, estate quieto, y déjale el problema a Dios, que Dios lo va a resolver. Dios es el poderoso. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Entonces, Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo, todo Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. ¿Qué hay que hacer cuando hay problemas? Adorar al Dios. Y se levantaron los levitas, hijos de Coad, y de los hijos de Coré. ¿Para qué se levantaron? Para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y con alta voz. Y oígame, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén, oiga esto, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Oiga, creed a sus profetas, y seréis prosperados, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Alguien lo cree o no? Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos, ¿a qué los puso? A que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijese toda la gente, digamos todos, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, escucha, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los enemigos, los hijos de Amón, los de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y oígame, se mataron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los hijos de Amón y de Moab, se levantaron contra los del monte de Seir, para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían los enemigos, muertos en tierra, pues ninguno había escapado. Viendo, viniendo entonces Josafá del rey y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el Valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, porque así llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá, repita, todo Judá, y todos los de Jerusalén, y el rey Josafá, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén, pero ¿cómo? Con salterios, con arpas y trompetas, a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, porque oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafá tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén y Amén. Aleluya. Aleluya. Diga Amén, hermano. Créalo. Porque esto es para ti. Levanta las manos y dile Señor, yo me apropio de esta palabra. Todos aquellos enemigos que se levantan contra mí, que quieren hacerme daño, todos esos demonios que se han levantado en mi contra, todos esos espíritus inmundos de enfermedad, de deuda, de zozobra y de angustia, hoy serán derribados, porque tú estás conmigo. Yo tengo que creerte Señor en el nombre de Cristo. Me aferro a esta palabra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Solamente les voy a hacer repetir un versículo, no sé si los complico allá, pero es que necesito que este versículo lo repita toda la iglesia. Versículo 3. Es un versículo muy importante. Yo sé que les gustó la victoria y todo, pero es que esto tuvo una base. Porque mire lo que dice la palabra. ¿Qué tuvo Josafat? Entonces Josafat tuvo qué? Temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová. Y aquí viene lo que a muchos no les gusta. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ayuno a todo qué? Judá. Esto es bien importante. Muchos cristianos se sienten afligidos, oprimidos, el diablo los tiene angustiados, pero lo que no quieren poner en práctica es la herramienta más poderosa que el Señor nos ha dejado y es la oración y el ayuno. Hay muchos que dicen, Pastor, pero es que yo no puedo ayunar. No, no es que no pueda, es que no se ha propuesto hacerlo. Porque si se propusiera lo lograría. El ayuno rompe maldiciones, rompe ataduras, quebranta al enemigo. Pero a algunos les cuesta. Lógico que el ayuno no es fácil, pero hay que hacerlo. Porque es la única forma en que se vence al enemigo. Jesús mismo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos que no, es que yo no puedo, Pastor, es que no, es que no pueden. Lo que pasa es que no ha querido. Porque querer es poder. Nada es imposible para el que cree. Para los que creemos todas las cosas son posibles. Amén, Iglesia. Este mensaje lo he titulado La fortaleza de Josafat. Déjeme y le hablo un poquito de Josafat. Antes de empezar mi estudio. Josafat era un rey en Israel. Exactamente que dirigía el reino del sur, el reino de Judá. Cuando Salomón, ya sabemos que el primer rey de Israel, ¿quién fue? Bueno, pero hablemos del rey verdadero. Este no sirvió para nada. Esto tuvieron que desecharlo. El rey verdadero, ¿cuál fue? David. Saúl, Dios lo desechó. Hablemos del primero. David. Y lo reemplazó, ¿quién? Salomón. Cuando Salomón muere, lo reemplaza a su hijo Roboán. Y este Roboán hizo un reino tan malo que el reino se partió en dos. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte quedó en manos del enemigo de Roboán y fue Jeroboán. Y el reino del sur quedó en manos del hijo de Salomón, Roboán. Entonces el reino se parte en dos. Eso es importante que la iglesia lo entienda. Aquí este Josafat es rey de un pedazo de Israel, la tribu de Judá, que es el reino del sur. El reino del norte, en el mismo tiempo en que Josafat está reinando, ¿sabe quién es? El que estudiamos hace poquito. Acá, esa belleza de hombre que era casado con una mujer hermosísima. ¿Llamada cómo? Bexabel, una bruja terrible esa mujer. Yo ya he hablado mucho de ella. Así que estos dos están reinando. En el reino del norte está Acá, con su hermosa esposa Bexabel. Jexabel, perdón, Jexabel. Y en el reino del sur está Josafat. Este Josafat fue un buen rey. Fue un hombre de verdad que amaba a Dios. Ahí lo pudimos ver. ¿Notaron algo en este rey? ¿Qué le gustaba a este rey? La, pero otra cosa que lo repetí muchas veces. ¿Qué le gustaba? La alabanza. Era un adorador. Este Josafat era un hombre que amaba a Dios. Pero tenía un lunarcito. Que no hay nadie perfecto. Y era que este era muy compincherito. Era muy... ¿Cómo llamarle a eso? Muy amiguero. Era de muchos amiguis, amiguis. Y entonces no le dio por nada sino hacerse de amiguis a vine a quién. A la cap. Imagínese. Esto es como mezclar el agua con el aceite. El uno bien metido con Dios y el otro un pagano miedoso como era el Acap. Este matrimonio lo llevó a cometer errores terribles a Josafat. Entre los peores errores aparte de esa alianza de amistad fue que su propio hijo, el hijo de Josafat terminó casado con la hija de Acap. Imagínese. Reultaron con suegros ese par de bellezas. Y allá este, el hijo de Josafat se perdió y terminó siendo un rey terrible después de que el papá muere. Así que les cuento algo como para que entienda toda la historia. En esa época en que Josafat estaba reinando se levantó el enemigo para destruirlo. Dice que el enemigo eran la familia de Moab, los Amonitas, los Moabitas, todos los descendientes de Lot para que usted me entienda se levantaron contra él para venir y atacarlo. Ellos no lo habían hecho cuando entraron a la tierra prometida nunca tocaron a esta gente sino que los dejaron quietos. Ahora él dice ahora a cambio en vez de agradecer que nosotros no les hicimos daño se vuelven contra nosotros y nos quieren destruir. Por ahí hay un dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos. Algo parecido le pasó a este. No, nunca tocaron a esta gente y ahora se levantan a hacerles daño. Querían matarlos. Pero Josafat como un buen rey que era cuando vio el ataque y vio que venía el enemigo este hombre ¿qué hizo? ¿organizó su ejército? ¿alistó las metralletas? ¿qué hizo? Yo no oigo. Cayó de rodillas y empezó a orar y a pedir ayuda al Todopoderoso. Convocó a todo el pueblo para que vinieran a un asado. ¿Para que vinieran a qué? A ayunar y a orar. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios ha mandado a hacer en esta iglesia? Yo estoy seguro que si yo convoco a toda la iglesia a un asado pago por mí no cabe la gente pero cuando Dios convoca a ayunar pues la gente ya lo piensa porque hay que doblegar el espíritu doblegar la carne y que el espíritu sea liberado. Así que vamos a hablar mucho de ayuno hoy. La victoria de Josafat quiero que la compare con alguna situación suya. De pronto a usted no lo está atacando los moabitas ni los amonitas ni los del monte de Seir pero ¿qué tal el jefe? ¿Qué tal el jefe de departamento? ¿Qué tal el profesor de la universidad? ¿Qué tal el banco que lo está acosando? ¿Qué tal esa enfermedad que lo está agobiando? ¿Qué tal ese problema matrimonial? Esos son los moabitas y los amonitas de tu vida que vienen para tratar de destruirte no entiende lo que te digo ellos quieren acabarte el diablo busca la forma de mirar como destruye al cristiano y el cristiano tiene que buscar la forma de defenderse la defensa no es ir al banco y endeudarse más la defensa de pronto no es pagar un tratamiento costosísimo la defensa no es de pronto ir al psicólogo para solucionar el problema matrimonial la solución al problema está en que aprendamos los principios los principios básicos que enseña la palabra y es la no oigo si pero se robaron la segunda como son de vivos ustedes no la oración si la oración y el resto que no 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 me haga trampa cual es la base de este estudio la oración ah bueno entonces no se haga de avión tiene que decirme lo completo la base que yo veo en este estudio que le trajo la victoria a Josafat fue que este varón entendió que hay unos principios espirituales poderosos para vencer al enemigo y es ahora si la gloria sea para el Señor ya va entendiendo entonces como ya entendió la idea entonces viene el enemigo Dios levanta un profeta en medio del pueblo le dice así dice Jehová el Señor no se preocupe pueblo de Israel ni tú Josafat el Señor dice así quedaos quietos porque esta guerra no es de ustedes es mía no tienen por qué pelear salgan mañana al campo de batalla y quédense quietos que yo me encargaré de todo no se preocupen encárguen encende encarguen encende y déjeme en el problema a mí yo pagaré en el banco yo sanaré tu cuerpo yo liberaré a tu hijo yo restauraré tu hogar yo te ayudaré en el trabajo yo te daré la victoria yo te daré la victoria porque es mi problema alguien que grite amén y ustedes en la casa digan amén no se preocupen yo me encargo Josafat oye la voz del profeta y cae de rodillas y en ese momento que hace adorar y todo el mundo yo me imagino danzando estaban celebrando antes de ver la victoria la daban por hecho si que había algo más era fe la fe te lleva a celebrar porque tú crees lo das por hechos que dice hebreos 111 la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve así que él lo dio por hecho llamó a todos a danzar a alabar y empieza la adoración la alabanza al otro día se levantaron muy de mañana salieron al monte salieron a pelear contra el enemigo pero que llevaron cañones municiones lentes teledirigidos misiles balísticos bombas nucleares que llevaban salterios arpas banderos trompetas llevaban un ejército de cantores de gente que amaba a Dios y cuando llegaron los amonitas y moabitas se fueron contra los mismos amigos de ellos del monte de Seir y los mataron y luego entre ellos se mataron y eso es lo que va a pasar contra los enemigos de esta iglesia entre ellos mismos se van a acabar porque esta casa no la van a acabar entonces ¿cuál es el secreto? el ayuno la oración la alabanza y la adoración y cuando todo eso se recibe o se mezcla sucede una bomba nuclear espiritual dice que se mataron todos no quedó ninguno y cuando vieron semejante mortandad se fueron a recoger el botín todos los que traía ese ejército quedó tirado joyas dinero cosas ropa de todo dice que duraron ¿cuántos días? tres días recogiendo el botín que es lo que Dios va a hacer aquí le va a quitar a estos impíos todo lo que ellos se han robado y lo va a dar a gente que lo usemos para su santo reino para su santa obra para lo que tiene que ser usado así que alguien cree lo que está hablando el profeta hoy entonces está hecho hermano mañana madrugue a a qué a bueno a horario a qué uy no ayuno no pastor mañana mañana hay caldo con con costilla no mañana no pasado mañana menos porque ahí está mal y el y el domingo menos calentado con fríjoles bueno hermano siga ahí comiendo siga engordando yo sigo orando y ayunando por usted pero no llore después cuando no vea victoria hágale un esfuercito hermano pastor es que a mí me da como una acidez una vaina por aquí eso me coge como una calambradera pastor por acá mire yo le enseño un ayuno si usted de verdad claro que si usted es mentiroso pero si de verdad le da la carraquera ahí por dentro hágase el ayuno que hacía Daniel haga un ayuno de legumbres un ayuno de ensaladitas pero no le eche jamoncito ni quesito ni nada de las vainas pura pura verdurita espinaquita yo no sé que una ensalada con espinaca no esa vaina queda feo ¿no? si bueno yo no sé pique ahí lo que sea hermano échele así sea matorrales de eso ¿cómo se llama eso? helechos pero coma maticas échele tomatico échele lechuguita pepinito pero no le eche nada así delicado sino pura verdura y haga un ayuno ¿qué le parece unos ocho días comiendo verdura? usted me va a amar cuando se vea ese cuerpazo dice valió la pena pastor pero no le saque disculpas a Dios que el ayuno no lo puede hacer usted si lo puede hacer lo que pasa es que le da pereza acompañe esas verduras con agüita agüita purita pero no le eche limoncito de azúcar no agua pura y haga ese esfuerzo va a ver que con esa verdura no le da la acidez no le da nada pero si ayuna usted está haciendo un esfuerzo cuando ya lo logre hacer después vaya quitándole le quita la lechuga el tomate hasta que no quede nada y va a ver que si puede haga el esfuerzo mira iglesia aprenda ese secreto la oración y el ayuno tienen un poder que usted no se imagina haga el esfuerzo haga el ayuno acompañado de cero novelas cero reality cero precios correctos cero no se que más vaina completamente dedicado a orar a leer la palabra oír música cristiana dedicado a orar al señor y después hablamos usted no me dice pastor tenía la razón Dios me acaba de dar la victoria gloria a Dios alguien dice amén así que me voy con el primer punto ya entendieron todo el estudio y tiene que aprendérselo porque el otro miércoles sigo con esto y no se lo voy a volver a repetir hablemos de la sabiduría de Josafat como primer punto la sabiduría de Josafat primero Josafat logró la protección de su reino porque aprendió a caminar con Dios esto es lo que estoy tratando de enseñarle esta noche que usted aprenda que a caminar con Dios no con el diablo con Dios ese es el secreto de Josafat este hombre caminaba con Dios segunda de crónicas perdón segunda de crónicas 17 capítulo 17 versículo 3 vamos a devolvernos un poco en el tiempo y miremos que hacía Josafat y dice la palabra y Jehová estuvo con Josafat usted no le gustaría que Dios dijera eso de usted y Jehová estuvo con Pepe con María con etc y Jehová estuvo con quien con Josafat pero por qué porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales a los ídolos así que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel como él andaba con Dios lo obedecía cumplía su palabra versículo 5 dice Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y que tuvo Josafat riquezas y gloria en abundancia acá dice que el hombre era un gran banquero comerciante una un gran industrial no este hombre no tenía nada de eso pero tenía algo y era un hombre de mucha oración ayuno búsqueda de Dios era un hombre que buscaba a Dios intensamente esto es lo que deberían hacer nuestros presidentes buscar a Dios de rodillas pero no haya en el 20 de julio parado entre un muñequito no de rodillas al creador esta es la clave de una vida de victoria y esto es lo que hizo de Josafat uno de los reyes más poderosos que existió aparte del rey David segundo Josafat logró la protección de su reino porque erradicó toda forma de idolatría hay por qué tanto silencio está pensando los monachitos que hay colgados en la casa todavía eso hay que erradicarlo hermano hay hermanos cristianos que todavía tienen imágenes pero es que no que mi mamá se pone brava que hacemos hermano eduque a su mamá y dígale que la idolatría la va a llevar al infierno háblele clarito hermano háblele con la biblia en la mano que la palabra no vuelve vacía muéstrele versículos deuteronomio 5 8 levítico 19 éxodo capítulo 20 todos esos versículos hablan abiertamente contra la idolatría así que lo segundo que hizo Josafat fue que erradicó repita erradicó toda forma de que de idolatría eso lo hizo un rey tan poderoso segunda de crónicas capítulo 17 versículo 6 segunda de crónicas 17 6 escuche lo que dice y se animó su corazón en los caminos de Jehová y que hizo y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá esa diosa acera es una diosa pagana de que se adoraba en el medio oriente en Asia esta diosa y los lugares altos eran lugares donde se quemaban y se hacían sacrificios a los demonios allá se sacrificaban a los ídolos uno de los peores sacrificios que se hacían en los lugares altos era sacrificar a sus propios hijos a Moloch un ídolo abominable de hierro una figura que tenía los brazos extendidos así y de lado a lado iban unas varillas debajo le ponían leña cuando estaba ardiendo y la varilla al rojo vivo acostaban a los bebés encima los bebés que habían dado a luz vivos para que murieran ofrecidos a ese demonio en medio de gritos del bebé subía ese dolor al supuesto Dios que no es otra cosa más que Satanás esos sacrificios se hacían en Israel en todo estos lugares paganos en toda Asia y en todo el mundo se hacían ese tipo de sacrificios sacrificios a Moloch habían otros tipos de sacrificios adoración a la luna al sol a las estrellas sacrificios con aberraciones sexuales y ni le cuento más porque para que sigo con esto esto lo erradicó Josafat no se cuantos de ustedes todavía tienen imágenes de pronto no queman allá sus hijos en el fuego pero si tienen imágenes de ídolos que el sagrado corazón que la virgen de no se que que la cruz de no se que que el matorralcito hay detrás de la puerta los doce apóstoles y no se que más vainas esa vaina es pecado y por eso es que no prosperas porque ahí están las ataduras y si me pongo a hablar de otras cosas como imágenes que se usan en la brujería estrellas de cinco puntas libros de tarot libros de metafísica libros de de meditación trascendental viajes astrales desdoblamientos etcétera y basura de la nueva era música celestial y etcétera todo eso contamina hay que arrancarlo de los hogares hay que barrerlo hay que sacar toda la inmundicia y como lo hizo Josafat llevarlo al torrente de Cedrón al río para que desaparezca no hay que vendérselo a otro hay que destruirlo imágenes de brujería pirámides ranas búhos etcétera tanta basura que el diablo mete en los hogares y el cristiano ni se dan cuenta yo cumplo con decirle usted verá si me cree tercero Josafat logró la protección de su reino porque instruyó a su pueblo en el conocimiento de Dios este rey era un bacán este hombre era un hombre preocupado por enseñar al pueblo la palabra de Dios si me está oyendo mi querido presidente santos esto es lo que hay que hacer con el pueblo enseñarle la palabra de Dios sería fabuloso que los canales públicos el 5 el 4 como es caracol y rcn habrían en un espacio gratuito para enseñarle la palabra al pueblo de Dios a todo Colombia Colombia sería una hermosura mi compadre pero no eso que se va a hacer no metamos más bien la bruja y allá el indio no se que y la brujería para 5 secreticos para atrapar al hombre no se que más baboas palabra de Dios es lo que necesitan los colombianos el rey lo hizo es que le estoy hablando del rey no le estoy hablando de un pastor le estoy hablando del rey del presidente hacía esto estoy maravilloso el rey hizo eso mire segunda de crónicas 17 9 perdón 7 segunda de crónicas 17 7 oiga lo que hacía ese rey al tercer año de su reinado envió sus príncipes oiga el ministro de justicia el ministro de hacienda el ministro de relaciones exteriores el ministro de no se que todo eso el alcalde Petro todos a todos ellos el tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjaín Abdias Zacarías Natanael Micaías para que para que enseñasen en las ciudades de Judá mire ni siquiera pedía impuestos este mano lo mandó fue a enseñar con ellos mandó a los levitas Abraham Peña fulano de tal fulano mandó a los levitas Semaías Neahías Sebahías Azael Semiramot y ese nombrecito es esta copa que lo pongo un hijo Semiramot Jonatán Adonías Tobías Tobadonías y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán a que envió toda esa gallada ministros sacerdotes todos profetas a que los envió a que enseñaran en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades Medellín Cali Bucaramanga todas todas las ciudades enseñando la palabra al pueblo alabado sea el nombre de Jesús como la ve ay soñar no cuesta nada no como sería de bonito esto que un presidente se pusiera en la tarea de enseñarle al pueblo hoy los medios de comunicación lo facilita no tienen que ir a ninguna ciudad no tienen que pasear solamente los medios de comunicación nacional y enseñenle la palabra a Dios y este pueblo cambia se acaba tanta maldad ustedes no creen yo si creo puede que no todos pero muchos recibirían la palabra y eso cambiaría los corazones de los hombres así que era un buen rey pregunto era un buen rey si o no bueno este era un buen rey cuarto cuarto Josafat logró la protección de su reino y ahí viene el resumen de todo lo que le he dicho porque aprendió cual era la verdadera sabiduría este hombre entendió cual es la verdadera sabiduría no no es la sabiduría de los científicos ni de los grandes pensadores ni de los filósofos ni de Descartes ni de Demóstedes ni de ninguno de ellos ni siquiera de del gran científico Stephen Hopkins o del gran científico Abraham nada de eso este man entendió cual era el principio de la verdadera sabiduría lo entendió proverbios 9, 10 y 11 y ojalá ustedes también lo entiendan mire ahí está la clave de una vida victoriosa de una vida bendecida de una vida próspera de una vida protegida mire lo lea conmigo el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia porque por mí dice Dios se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán dice el creador del universo esta es la clave de una vida poderosa temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de Dios es el el camino a la inteligencia entre más sepa usted la Biblia más sabio es según los criterios de Dios y esta es la clave y esto fue lo que entendió el rey Josafat hay un pensamiento que escribí cortico lo escribí oiga lo que escribí la mayor fortaleza del rey Josafat no estaba en su ejército sino en su constante comunión con Dios estas son las fortalezas que Dios quiere que nosotros como hijos suyos tengamos que no busquemos tanto apoyarnos en el hombre en el médico en el banquero que nos apoyemos más en Dios y que le creamos bueno voy a alcanzo a compartirle el segundo punto y es el lunar de Josafat porque le he hablado por lo menos de lo encabez Josafat ya le dije que era un buen rey pero como buen rey también tenía lunares porque no hay justo ni a un uno no hay nadie perfecto todos fallamos todos tenemos errores yo como pastor cometo muchos errores y ustedes también Josafat no era la excepción así que yo puse un segundo punto la necedad de Josafat Josafat también tuvo lunares fue un hombre necio en algunas áreas como muchos de nosotros primera necedad de Josafat primer error que cometió este rey y que nosotros debemos evitar Josafat se unió en amistad con Acab el rey más perverso de Israel recuerde que estaba casado con una bruja del 71 como se llamaba Jezabel bruja amadora de Baal del dios de Asera una mujer completamente diabólica y este Josafat pesar de que era un buen rey le dio por entrabar amistad con este rey mire lo que dice segunda de crónicas 18 1 segunda de crónicas 18 1 tenía pues Josafat que tenía riquezas y gloria en abundancia y ahí viene el lunar y contrajo parentesco con Acab pregunto necesitaba meterse con ese Acab para algo no el man tenía plata el tipo tenía sabiduría billete a la lata un hombre rico poderoso cual era la necesidad de mezclarse con este hombre la necedad la terquedad ahora yo le aplico esto a la vida de ustedes santos que hace metido en yugo desigual con los incrédulos cual es la necesidad de andar de compinche con ese pagano y esa pagana usted sabe de que le estoy hablando no se hagan loco usted sabe que Dios le está hablando que hace mezclado allá en esa empresa con esa patota de sinvergüenzas porque no se consigue amigos cristianos que jalen para el mismo lado no entiende que esas amistades con el mundo lo constituyen en enemigo de Dios rompa toda comunión con el mundo dedíquese a Dios para que la bendición no se frene por sus relaciones equivocadas dice el Señor Jehová de los ejércitos y termino con este punto este sermón va en la mitad o este estudio más que un sermón va en la mitad se lo termino la otra semana segundo Jorán el hijo de Josafat terminó unido en matrimonio con la hija de acá se puede imaginar un hombre de Dios pero como era tan compinchero con este pagano el hijo terminó enamorado de la hija de este hombre y la hija no era una belleza no piense que era un alma de Dios así toda buena no era una bruja igual a la mamá porque de tal palo tal astilla hijo de tigre pues sale pintado y esta era una tigresa que salió pintada igual a la mamá con antimonio en los ojos y vuelto una miseria y allá llegó el hijo allá llegó don Josafat a hacerle la visita a don Acá que hubo compadre y allá llegó el pelado y vio a la china y la china y el chino todo emocionado pues terminó casándose con esa china esa peladita se tiró a ese chino porque cuando leo la historia de Jorán fue un rey terrible dice que fue tan malo como acá porque se casó y aprendió las costumbres así que deje de llevar sinvergüenzas a la casa porque mire que de pronto su hija se fija en uno de estos y usted lo va a llorar toda la vida deje de llevar con pinches a la casa porque por eso es que hay problemas el diablo tienta hermano o hermana deje de llamar amigas ay es que la amiga de la oficina y es toda lebrestona toda brinconcita y cuando le baja el marido entonces viene aquí al que el pastor le haga el milagrito ya que mija ya perdió el año deje de ser con pinchera y más bien venga a ayunar los sábados nos reunimos aquí y oramos y buscamos al señor todopoderoso al dios de los al señor celestial al dios todopoderoso aleluya le voy a leer el versículo y paro con esto por ahora segunda de reyes 8 16 segunda de reyes 8 16 esto más que un sermón fue como una vaciada si o no para que de ser con pincheros oiga levánteme la mano en serio porque dios me puso esto alguien está hablando dios muéstreme la mano levánteme lo que pastores dios me está hablando a mi ajá bueno con razón ahora si entendí segunda de reyes 8 16 en el quinto año de jorán oiga jorán hijo de acá rey de israel siendo josafá rey de judá comenzó a reinar jorán hijo de josafá rey de judá o sea yo no sé si está entendiendo ambos ambos papás tenían hijos con el mismo nombre yo creo que cuando nacieron dijo compadre pongámosle los chinos el mismo nombre y entonces la casa dijo pongámosle jorán y usted jorán amiguis amiguis jorán se llamaban los dos chinos entonces mira hasta donde llega el con pinchería ustedes no lo ven en la biblia yo si lo veo escuche el versículo 17 de 32 años era el hijo de josafá jorán cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en jerusalén y oígame y anduvo en el camino de los reyes de israel como hizo la casa de acá o sea igual que acá pero por qué porque una hija de acá fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de jehová hermanos si ustedes quieren que sus hijos sean hijos de dios no lleve al diablo a la casa si ustedes quieren que sus hijos se mantengan firmes con el señor pues lleve ángeles a la casa deje los demonios donde tienen que estar y usted dedíquese a hacer la obra que dios le mandó a hacer y es ser un verdadero sacerdote de su casa que dios los bendiga y ojalá esto le sirva para algo denle un aplauso al señor pastor más facebook igual a bendición para el alma encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com slash nuestro pastor al adorar sé bienvenido y al cantar puedas ver aquí estamos para ti aquí estamos para ti aquí estamos tu aliento venga del cielo dando vida al corazón aquí estamos para ti aquí estamos para ti si abren corazones nada se esconde a ti te deseamos Dios solo tú eres santo solo tú eres digno ven santo espíritu amén nuestro clamor sea un himno que tu honor llene el lugar aquí estamos para ti aquí estamos para ti y que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay aquí estamos para ti aquí estamos para ti nuestro corazón se abre levanta tus manos iglesia y vamos cántale así se abren corazones nada se esconde a ti te deseamos Dios solo tú solo tú eres santo solo tú eres digno ven santo espíritu se abre se abren corazones nada se esconde a ti te deseamos solo tú solo tú eres santo solo tú eres digno ven santo santo oh ven señor aquí estamos para adorarte deleítate 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 la adoración ser bienvenido dile ser bienvenido aquí ser bienvenido aquí Dios poder y amor ser bienvenido ser bienvenido que todo corazón despierta al adorar Dios ser poder y amor ser bienvenido aquí ser bienvenido aquí ser bienvenido aquí Dios ser poder y amor ser bienvenido aquí a tu iglesia a tu pueblo ven Jesús Dios bendiga Dios bendiga